Música Mira en tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y aunque mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Tu la vida Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Vené sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo hiciste una vez, lo hiciste creer Como me duele perderte Me resigno de olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal No eres la misma y me tratas mal Y aunque mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero No eres la misma y me tratas mal Todavía Todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Vené sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida El amor de tu vida Lo hiciste una vez, lo hiciste creer Como me duele perderte Me resigno de olvidarte Porque me fallaste 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 Yo soybe Yo soybe Oique Lo hiciste Yo soybe